Bueno, veamos el siguiente ejercicio a continuación, en el cual nos dice A ver, al resolver la ecuación b cuadrada x a la cuarta menos 4x cuadrado más 1 igual a 0 se obtiene el conjunto de solución alfa menos alfa, beta y menos beta con alfa mayor que beta y beta mayor que 0 nos pide determinar la suma de alfa más beta Perfecto ¿Cómo sería en ese caso, profesor? Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es aplicar las propiedades que ya hemos estado haciendo acerca de las ecuaciones b cuadradas o sea, digamos nosotros sea las raíces alfa menos alfa, beta y menos beta raíces, vamos a contar raíces de la ecuación ¿Qué ecuación, profesor? La ecuación que nos está dando acá es x a la cuarta menos 4x cuadrado más 1 Entonces a partir de ello se cumplirá lo siguiente ¿Qué cosa, profesor? Se cumplirá que la suma de los cuadrados de alfa y de beta o sea, de este y de este la suma de los cuadrados o sea, alfa al cuadrado más beta al cuadrado debe ser igual a menos esta cantidad de esta cantidad Simplemente, si reconocemos esto vendría a, que es igual a 1 esto vendría b, que es igual a menos 4 y esto vendría c, que es igual a 1 Entonces la suma de los cuadrados sería menos b sobre a o sea, b igual a menos 4 sería menos menos 4 sobre 1 o sea, 4 sobre 1 ¿Qué es lo mismo de decir 4? Y ahí el producto alfa al cuadrado por beta al cuadrado es igual aquí en profesor ahí es igual a c sobre a o sea, 1 entre 1 y eso te da 1 así como acá te daba 4 o sea, yo tengo esos valores entonces, pero como obviamente si hay ese valor date cuenta también acá de que si la suma de los cuadrados de estos números es 1 el producto de los cuadrados, perdón entonces el producto de ellos sería igual a quién a la red cuadrada de 1 pues, y eso vale 1 pero puede ser positivo o negativo lo que pasa es que como alfa y beta son positivos entonces no hay ningún problema el producto de los positivos siempre es positivo ahora lo que vamos a hacer es aplicar nuestro binomio diferencia el binomio de diferencia te dice que alfa menos beta al cuadrado es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos 2 veces alfa por beta ese de ahí es y lo que a mí me piden es justo alfa menos beta bueno, en este caso sería alfa más beta entonces, si te tiran alfa más beta no hay ningún problema acá sería más y acá sería más porque así es el binomio, ¿no? claro que sí, profesor bueno, entonces alfa más beta al cuadrado te da alfa al cuadrado más beta al cuadrado más 2 veces el producto de ello claro que sí entonces diremos alfa más beta todo al cuadrado que es igual a aquí alfa al cuadrado más beta al cuadrado sería este... 4 4 más 2 por alfa por beta que es 1 o sea, te da 6 entonces alfa más beta me daría la raíz cuadrada o sea, raíz cuadrada de 6 profe, pero puede ser positivo o negativo sí, pero alfa y beta son positivos y la suma de dos valores positivos sigue siendo positiva entonces que la suma de alfa más beta es raíz cuadrada de 6 claro que sí fácil y sencillo como todas muy bien bueno, veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice si las raíces de la ecuación cuadrática x al cuadrado menos x y menos 3 es igual a 0 son raíces de la ecuación o sea, son también raíces de la ecuación y cuadrada x a la cuarta menos a x al cuadrado más b es igual a 0 pregunta indique el valor de a más muy bien entonces obviamente acá me están dando una ecuación cuadrática que es x al cuadrado menos x menos 3 igual a 0 y dicen que las raíces de esta ecuación también son raíces de la ecuación bicuadrada o sea, que pertenecen a ello ¿no? y bueno, recuerden a ellos nos están pidiendo y ahora más bien vamos a hacer entonces ese problema ¿ya? bueno, para que me atende un poquito de espacio voy a dividir la pizarra por si acaso repitiendo me cansa quien sabe vamos a ver entonces ya está a ver, tenemos entonces nosotros la ecuación cuadrática que vendría a ser ¿quién profesor? ahí acá tendría a ser x al cuadrado menos x menos 3 igual a 0 bueno, esas son entonces este o sea, esta es la la ecuación cuadrática en la cual se cumple que tiene unas ciertas raíces ¿no? ¿como cuál es profesor? bueno, las raíces pueden ser alfa y beta por ejemplo ¿no? ya entonces yo digo profesor si las raíces fuesen alfa y beta entonces ¿qué es lo que se cumpliría? se cumple que alfa más beta es igual a esta cantidad entre esta cantidad o sea, pero en negativo ¿por qué? porque de acuerdo al teorema de cargando bien se pone sin una vez más menos y más entonces sería menos por menos más sería 1 sobre 1 o sea, 1 la suma vale 1 y el producto alfa por beta será igual a ¿quién? ¿proceso? a ya será igual entonces obvio obvio microbio que va a ser igual a esta cantidad entre la que está bien o sea, sería entonces más por menos 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 3 entre 1 y eso valdría menos 3 ahora vamos a hacer el uso de un producto notable para poder hallar la suma de los cuadrados o sea, sería alfa más beta al cuadrado por propiedad es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado más el doble del producto de alfa por beta bueno alfa más beta sería 1 o sea, es 1 al cuadrado igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado más 2 veces alfa por beta porque alfa por beta vale menos 3 por menos 3 pasa al otro lado a sumar entonces tendremos que la suma de los cuadrados de alfa más beta es igual a ¿quién, profesor? es igual a menos 6 bueno, pasa a sumar sería 6 6 más 1 es 7 hallá, profesor perfecto tenemos entonces que alfa al cuadrado por beta al cuadrado es igual a 7 pero como yo sé que el producto es igual a menos 3 al elevar al cuadrado ese producto o sea, alfa al cuadrado por beta al cuadrado estoy elevando al cuadrado menos 3 y menos 3 al cuadrado es 9 de repente tú dirás profesor pero ¿por qué está haciendo usted eso? lo que pasa es que el ecuación que tú estás viendo para la reconstrucción sería de la siguiente manera o sea, con estos dos datos las raíces serían o la forma de construirlo sería x a la cuarta menos alfa al cuadrado más beta al cuadrado x al cuadrado más alfa al cuadrado por beta al cuadrado igual a 0 representando los valores que tenemos acá x a la cuarta alfa al cuadrado por beta al cuadrado me dio 7 o sea, menos 7 x al cuadrado más alfa al cuadrado por beta al cuadrado que da 9 y eso es igual a 0 pero date cuenta que acá la ecuación bicuadrada formada sería x a la cuarta menos ax al cuadrado más b igual a 0 ax al cuadrado entonces quiere decir que de acuerdo a la semejanza a vale 7 y b vale 9 ax al cuadrado pero aquí te están pidiendo ayer a más b allá fue 7 más 9 o sea 16 eso señoras y señores tal vez como estás observando sería la rp que hay en mi problema claro que sí rey contra facilísima y sencilla como todas muy muy bien veamos el siguiente ejercicio en el cual nos dice si la ecuación bicuadrada 4x a la cuarta menos kx cuadrado menos 4 igual a 0 admite dos únicas raíces racionales o sea las otras obviamente no son racionales tal que su producto es menos un noveno determina el valor de k perfecto entonces nosotros vamos a trabajar en función a esa ecuación bicuadrada y vamos a ver entonces la naturaleza de sus raíces pero dice que el producto obviamente solamente es menos un noveno muy bien por eso vamos a hacer entonces una vez eh tienen nosotros no pero la ecuación bicuadrada que está ahí mostrada o sea está acá sus raíces podrían ser eh alfa menos alfa beta y menos beta entonces date cuenta de que date cuenta de que las raíces las raíces pueden ser alfa beta menos alfa menos beta no pero como dice son solamente dos raíces racionales quiere decir o bien alfa con menos alfa son racionales o bien beta con menos beta no puede ser este alfa con beta racionales porque todo sería racional y eso no es entonces sería un profesor eh estos acá pueden ser los racionales ¿te habrían tomado color noveno? claro pues pues entonces trabajaremos con esto de tal manera que el producto de ambos o sea alfa por menos alfa le va a dar menos un noveno ¿por qué lo dice? no menos un noveno bueno aquí inmediatamente se me va el signo los negativos y me va a quedar que alfa al cuadrado es igual a un noveno bueno ahí está bien por el momento creo que ya está está bueno está bueno perfecto entonces ya tengo yo este este valor y ahora trabajaré con lo que no estás viendo acá ¿cómo es eso? por eso mira se supone que la ecuación es así 9x a la cuarta menos kx cuadrado menos 4 igual a 0 perfecto ya así es entonces bueno tomando en cuenta que este acá puede ser a este puede ser b y este puede ser c en la ecuación se va a cumplir lo siguiente que es lo que se cumple profesor en el primer lugar que para esto el producto de alfa al cuadrado por beta al cuadrado que debería ser la otra raíz obviamente se va a cumplir que es igual a esto entre esto o sea menos 4 entre 9 pero alfa al cuadrado vale un noveno profesor ya pero un noveno de beta al cuadrado es igual a menos 4 sobre 9 se me va novedades novedades se me va a quedar que beta al cuadrado es igual a menos 4 tenemos que lo mejor beta al cuadrado bueno vamos a ponerlo por acá beta al cuadrado es igual a menos 4 ya tengo entonces los valores ¿no? ya tengo cuánto vale alfa al cuadrado y cuánto vale beta al cuadrado así es esos son los dos valores obviamente ya está perfecto perfecto profesor y ahora obviamente si es así entonces se cumple que para este valor la suma de los cuadrados o sea alfa al cuadrado más beta al cuadrado es igual a aquí profesor es igual a a menos b sobre a a menos b sobre a bueno alfa al cuadrado vale un modelo sería entonces un modelo el beta al cuadrado vale menos 4 menos 4 es igual a menos a pero menos por menos se hace más entonces obviamente acá sería positivo b sobre a b vale k y a vale 9 k sobre 9 la multiplica de resta sería cuando profesor para poder operar lo que me están pidiendo en este caso claro sería acá en este caso este menos 35 ¿no? claro por supuesto entonces con eso ya yo tendría lo que me están pidiendo múltiplo que sería menos 35 sobre 9 igual a k sobre 9 inmediatamente se me van a las novedades y me va a quedar que k es igual a menos 35 ¿ya? eso entonces es el valor del cual me estaban pidiendo por ser casualidad y esa sería la respuesta también obvia ¿no? porque así es como tú tienes que hacerlo cada vez que tengas problemillas ¿no? esta vez entonces sería la rpp de mi problema claro que sí fácil y sencillo como todas claro que sí no 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 no